Estamos con una medida de acción directa en lugar de trabajo por el tema que los compañeros no han percibido los salarios correspondientes al mes de noviembre hasta el día de la fecha. Vamos a continuar con esta medida hasta que no se efectivice el pago de los salarios. Son conductores, muchachos que trabajan en el lavadero, en el taller, administración. Además la empresa es ya reiterativa en este tema de atraso de salarios. El total, no menos, son 30 trabajadores de la empresa Rausso. La empresa aduce que la provincia le debe fondos, ¿no es cierto? Y bueno, hasta ahora no tiene una respuesta concreta de parte de la empleadora de abonar los salarios. Las otras empresas están funcionando normal, tanto en la ciudad de Rausso como en Trelew. Ellos ya percibieron sus saberes la semana pasada.